Hola Latinoamérica, desde la Cámara Argentina de Concesionarios de Zonas Francas de la República Argentina, los queremos invitar a participar de estos webinars organizados por la Oficina Regional de la World Free Zone Organization de la República Argentina, desde donde se abordarán las problemáticas provocadas en materia de adecuación de las cadenas logísticas y de las cadenas de valor post-COVID-19, así como también las distintas oportunidades que se abren a partir del nuevo orden que nos impone la coyuntura de esta pandemia global. ¡Los esperamos!